Estamos en nuestro espacio de martes, poesía a las mil, aquí a una hora indeterminable. Pero estamos con ustedes porque seguimos leyendo los poemas del poeta Mígelos Carmenasa del libro Poemas y Cartas a mi amante joven, loca, poeta, psicoanalista. Si estás viendo este vídeo en directo, comparte en tus redes sociales porque si somos más, podemos ser mejores. Y si todavía no te has escrito al Grupo Cero Televisión, al canal Elena Trujillo de Psicoanálisis, al canal YouTube del Grupo C, bueno, hay mil páginas que tenemos en las que compartimos cosas muy, muy interesantes sobre poesía y psicoanálisis. Vamos a ello. A disfrutar de esta, creo que es el cuarto vídeo de este libro. Hoy, querida, amo este dolor. Hoy amo este dolor que me hace sentir vivo. Empecinados dolores, clavándose en mi alma, en mi corazón, lujurias lacerantes y vivas en mi carne, veneno enamorado sobre mi piel. Es dolor del mundo, me digo cabizbajo. Son las sagrantes tripas del occidente, son el silencio trepidante del oriente, son los mundos quebrándose en mis ojos. Son, me digo, los cadáveres desesperados, los muertos que recuerdan haber muerto, para que en mi cuerpo viva la humanidad. Las libertades, hembras muertas de amor, me llaman a los gritos. Dolor iluminado y humano y vivo, amante del vacío, canto. Le pregunté si la vida era nuestra. ¿De quién, querida, era la vida? ¿De quién este cerebro partido en mil? ¿De quién estos amores truncos caídos? La miré largamente a los ojos, y enamorado, volví a la carga. ¿Tus ojos, por ejemplo, son tus ojos? ¿La abierta luz de tu mirada es mi luz? Y así le pregunté hasta el fin, hasta la madrugada. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenece nuestro amor? ¿A quién es el amo, el Señor, el patrón de mis versos? Ella, amable bestia, no contestaba. Su silencio, la muerte en su silencio, cerraban las últimas cadenas sobre mí. Querida, a medida que voy entendiendo lo que nos pasó, lo que hizo que pasara con mi vida en Madrid estos diez años pasados, me quiero morir. Cada vez más, y sin embargo sé que no lo haré, y con el tiempo terminaré recordando con cariño y benevolencia a mis torturadores. Algún poema rendirá homenaje también al mal. Ya verás, cuando termine de desnudarme, también saldrán corriendo, pero esta vez impactados por mi pureza. Nunca he sido tocado sino por mí mismo. Cuando ella me besaba, en realidad besaba la imagen que yo proyectaba, amándome sobre ella. Siempre mentí, querida, siempre engañé. Nunca dije exactamente una verdad a nadie, ni a mi madre, ni a Dios. Y si ahora quieres que te diga la verdad, te la digo. He mentido siempre. Y no puedo ya sino mentir. El no decir del todo, el decir a medias, decirlo pero metafóricamente, decir diciendo otra cosa, enredar, enrollar, desrealizar, forma parte fundamental de mi estilo. La palabra me había comido el corazón. Llegué a ser una llanura infinita de sinsentidos. Habían desaparecido las normas que mantenían unidas unas palabras a otras. La precisión dependía de imponderables. La belleza del azar. Después me encontré con un montón de cocodrilos, y les dije cómo era que se hacían los versos, y los cocodrilos me dijeron que sí, y se comieron todos los frutos que yo había conseguido reunir cerca de mí. Después pretendieron escribir, y se hundieron sin más en sus remordimientos de cocodrilos. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, y eso es lo que cantaré. Yo ello no es natalí. Se trataba de llevar la relación adelante en cualquier costo. Así me lo había dicho ella en la primera entrevista. Después fue duro explicarle que así no se podía vivir. Alguien de los dos tendría que reconocer algún día que nos equivocamos mil veces, y que no sería justo decir que hicimos las cosas bien. Aunque estemos contentos, aunque el hecho de haber sido derrotados nos haga mucha gracia, sería injusto decir que hicimos las cosas bien. Yo soy el hombre que se comió la almeja envenenada con radiación atómica. Escupo isótopos como piedras abrillantadas de locura. Tengo en mi alma espinas asesinas, luces de ceguera. Soy el arrebato final de un envenenamiento masivo, el cristal más puro, la partícula más sangrienta. Huyamos hacia el sur, me dijo una tarde con la boca helada, y todavía antes de morir, huyamos hacia el infierno, mi amor. Yo en estas ocasiones no le decía nada. Después, por su insistencia, le cantaba al oído canciones orientales y le metía el dedo medio en la vida, y mi cadencia la llevaba a los límites del amor, y Oriente Medio reventaba en una guerra tan importante y tan estúpida como todas las guerras. Ella, en penumbras, vigilaba por el sonido de todos los movimientos. Yo no sabía qué hacer, seguir escribiendo o morir en sus brazos. Y por fin, le dije muy entusiasmado, ¿por qué no estudiamos duelo y melancolía? Ella no quiso aceptar, bajo ningún concepto, que yo me cortara las manos delante de todo el mundo. Tus versos, me dijo, son como puñales de fuego y de locura, como puñales abiertos en mil cataratas de volcanes, puñales como enamorados dragones infinitos, lenguas de fuego enloquecidas, contra la helada muerte, arrogante y quieta. Tus versos, puñales arrojados sin ninguna compasión, puñales de fuego, contra la inmensa bestia, blanca y helada. Aún, en cor, en cuerpo. Hago desaparecer un día de mi vida, amor. Mañana, por ejemplo. Y sobre ese vacío que no es, sino mi voz, salto elástico, con la firmeza de un cálculo infinito, hacia el futuro. Vuelvo desde la muerte, sobre mí mismo, onda caverna que hizo posible el salto, y el ser que nunca fue. Desea eso, vivir la vida sin vivir, amar la muerte. Detrás de lo detrás, no en el espejo, no en la torpeza abierta de la ínea, queriendo ser deseo de sus puntos, no en la verdad. Y aún, después del cuerpo, ahí donde el ser es posible, de carencia, ella es burbuja extraña y pájaro, enamorado de los agujeros de su canto. Hubo una época, un tiempo de mi vida. Hubo una época, un tiempo de mi vida, donde todo era posible para mis ambiciones. Una edad hubo. Hubo una edad de oro macizo, donde amor y dinero eran el mismo Dios. Yo solía tenderme sobre orcasitas diáfanas, y me encontraba con vagabundos, gentes de mal vivir, y yo tenía la hermosura que dan el ocio y la alegría, y algunos curiosos me besaban los labios y bebíamos. Una época, una edad aún, hoy lo recuerdo, una mujer prendida de mis labios y otra mujer, dejándose debilizar por mis hombros sangrientos. Una mujer y otra mujer, y aún, noche desesperada, otra mujer blandiendo como estandarte mi sexo, iluminada sonrisa, ardiente, tempestad, sedienta. Hoy he sido tocado por vientos de virtud. Hoy he sido tocado por vientos de virtud, vientos de amor, de bellezas universales. Hoy, espléndidas criaturas del honcho mar, dejaron sobre mi piel, sonrisas de futuro. Vi, como la bondad se anidaba en mi cuerpo, como las iba, la mía, una a una, mis viseras, mis manos, antaño criminales, se detenían, serenas mariposas, enamoradas, en el bien. hoy Dios ha llamado sin piedad a mi puerta, sin piedad han llamado los ángeles benditos, los arcángeles y santos han llegado hasta mí. Hoy han golpeado en mi puerta y han entrado en mi cuerpo, iluminado, las santas doloridas, en mi sexo, las siempre vivas vírgenes de Dios. Voy por un soneto que te regalo, amor. Voy por un soneto que te regalo, amor, por un breve soneto de alegría y paz, por un pequeño canto para tus pieles, abierta así, desmesuradamente para mí. Te canto dulcemente enamorada para ver en tu mirada lenta, ser espléndida luz, espejos claros de la dicha en tus ojos, negro, fulgurante de apasionada soledad. Pongo mi sangre en movimiento, alcanzo en las delicias plenas de los vientres voces, encendidos carmines, fuegos de ti, poemas para nunca tocarte ni olvidarte, sino en suaves murmullos que desprendo de mis sencillos versos sobre tu piel. Noche vieja, caigo, voy cayendo por la comisura de tus labios, detengo mi caída para besarte, porque voy a morir, deslizo por tus pechos agonizantes mi sonrisa y alcoholes y locuras inician la danza de la dios. No es que se baile festejando mi cercana muerte, no se emborrachan las almas puras para llorarme, ni se quiebran las voces altas para oírme partir, ni estallan los vientres de pasión para olvidar. Se danza para que los temblores lleguen a tu piel, para que tu piel alcance en los sonidos quebrados la música radiante imposible, las voces del amor. Antes de morir, la caricia negra se contorsiona, vive con frenesí los últimos goces de tu cuerpo y doce campanadas desesperadas devoran el final. Año nuevo. Nadie me esperaba y lo mismo he llegado. Nadie abrirá su corazón y sin embargo seré imposible viento inexistente, mudo, retazos de viejas esperanzas, hilo de luz. Se cerrarán ventanas y puertas a mi paso, caerán abatidos los mil párpados verdes, arterias se ocluirán al paso de mi sangre, mil bocas diáfanas y abiertas y abiertas enmudecerán. Morirán pastos, se secarán antiguas flores, pequeños y grandes animales unos contra otros, intentarán cerrar el paso iluminado de mi voz. Yo llegaré cantando silencios y locuras, himnos, donde todo lo oculto hablará en mis canciones, sinfonías y huracanes de amor para los muertos. Remotamente como una historia de viejos tiempos, remotamente como una historia de viejos fantasmas, me veo de rodillas, mis manos en perfecta supinación, tus ojos sobre mi nuca abierta, tus deseos claros, mi vientre retorciéndose de asco por pedir ese amor. Remotamente como una historia del hombre primitivo, recuerdo tu aristocrática locura atada a mi bragueta, tus besos de mujer educada, tus besos de señora culta en tropel alcanzaban la dimensión oculta de mis tetas. No ya en el tiempo, sino en los sueños donde el tiempo moría irremediablemente, atacado de golpes de ternura, te amé, lo reconozco, con furia y con dolor, te amé, arrancando de la feroz humillación de no exolidos. Querida, hoy voy a presentarte un argumento alucinante. Te amo. Estoy en mí, te espero en los perfumes, te espero alto, superior, altivo, verde plata marina, horcasita del tiempo donde revienta la pureza del mar acantilado. Tus ojos están ciegos, están recubiertos por tu piel, las cataratas delirante del olvido te recuerdan. Ya ves, eres imposible, alterada por los celos, algo revienta en ti, algo se pudre, un violenche de soja en tus entrañas. Amor, torrente humanizado de mierda polvolienta, reseca por los años, sin olor, abono para las delicadas flores, siempre vivas del deseo. Querida, despedidme de la familia, volver a escribir, para volver a sentir que soy un hombre, por eso quiero escribir, no un hombre atado a ninguna conciencia repleta de poder, sino esta vez un hombre en libertad. Ja, 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 ja. Con el tiempo tendré que confesarlo todo. Soy un nuevo estilo y eso debe ser explicado por alguien, quien mejor que yo, me pregunto, cuando todavía no sabría ni cómo comenzar. A mi izquierda Shakespeare, a mi derecha camarón de la isla. La confusión a veces quiere ser extrema. Un tango en la radio me lo dice claramente. Estoy en Madrid, la capital del reino y al mismo tiempo la catedral del tango. El tango y yo somos una cosa seria. Yo sé que algunos se dan con cada cosa para poder escribir algunos versos que me avergüenza mi falta de modernidad cuando quiero decir que el tango no solo me apasiona, sino que me sirve de droga. Yo escucho un tango y enseguidita me pongo a escribir. Cuanto más seguido el tango, mejor escribo. El tango actúa sobre mí como una droga alucinógena. Por empezar se me calienta la sangre. Veo todo rojo. No caben en mí en esos momentos más que los colores de la pasión entre todo lo que se nubla. Porque cuando escucho un tango siempre bordeo la muerte y las ganas que yo tengo de dejarme caer desde hace diez años, claro, la realidad se transforma. Por ejemplo, para no insistir en esta historia, la realidad de golpe cuando escucho tangos tiene colores. Los hombres y las mujeres son hermosos y la elegancia me persigue hasta en los sueños. En definitiva, lo digo, mi droga, el tango. Mi único amor, la poesía. Después también me gusta vivir la vida como los hombres normales, fumar, una que otra vez emborracharme, hacer el amor con las mujeres. Soy un genio en todo. Alrededor de quince mujeres sin contar a las que yo propiamente amo cuidan de que no desgaste mi existencia. A veces, claro, se producen tales encuentros que se libera una cantidad tan grande de energía que se produce desgaste en lugar de cuidado. No quiero dar ningún ejemplo, aunque la realidad me tienta. Siempre un ejemplo a tiempo me digo puede ahorrarle varios años a un montón de personas y enseguida... ¿Cómo? Despacio. A muy rápido. No quiero dar ningún ejemplo, aunque la realidad me tienta. Siempre un ejemplo a tiempo me digo puede ahorrarle varios años a un montón de personas y enseguida me digo también puede equivocar la vida de varias personas haciéndoles perder mucho tiempo. Mejor no ejemplificar nada sino simplemente diciendo que satisfacer a casi 20 mujeres no es algo que dependa solamente del sexo sino fundamentalmente de la imaginación. No se deberá ser ni brutal ni dogmático. Si una hace bien el amor eso no quiere decir que todas tienen ahora que hacer el amor. Si una de ellas goza escribiendo de manera repetida y continúa su propio nombre o bien la primera letra de su nombre esto no significa ahora que tengamos que exigirle a todas las otras que se transformen en escritoras. Nada de eso. No se trata de que un hombre esté de alguna u otra manera con 20 mujeres sino que se trata de que un hombre al borde de varias modalidades diferentes pero hacer el amor haga el amor con lo que de 20 mujeres goza o es capaz de gozar y haciendo la cuenta total no se llega a dos o tres mujeres es decir 20 mujeres se terminarán reuniendo en dos o tres conjuntos para el goce aunque sean mil siempre serán las formas que las sociedades actuales permiten es decir a lo sumo dos o tres. si se trata de la pasión ella es ardiente o frígida más veces frígida que ardiente y después claro hay formas intermedias mujeres normales o bien lesbianas decepcionadas a las ardientes se las obliga a ser inteligentes sociales a las frígidas se las obliga a pasarse todo el día haciendo el amor al principio fracasarán y se quejarán de no ser amadas lo suficiente se le mostrará en ese momento que el grupo de las normales se conforma con poder un poco de cada cosa se dan cuenta entonces de que son dos exageradas a las normales explicarles que ser normales en realidad es ser mediocres ellas ahora no se pondrán de acuerdo casi nunca todo lo que le debería tocar a una de ellas es ambicionada por cada una de las otras y así sucesivamente todas se envidian a todas ocupadas todo el día y gran parte de la noche en eso yo a veces me encuentro con casualidad con alguna de ellas en tardes memorables hasta con dos y entonces hacemos el amor debido a las circunstancias expuestas queda claro que no tengo que hacer el amor tan seguido como podíamos habernos imaginado al principio y es por eso que cada vez que hago el amor con alguna de ellas siempre soy genial erección prolongada en todos los casos juegos amorosos múltiples por cantidad de fantasías acumuladas de tanto pasearse entre ellas para llamarles la atención semen en abundancia como si hiciera veinte años que no hago el amor después aún aunque el encuentro sea breve me gusta besarles en la boca y hablarles de amor esto último las enloquece envidiosas y locas nunca consiguen comportarse como a mí me gustaría y claro los encuentros son raros y a decir verdad fáciles de sobrellevar alguien en mí me dicta siempre de una manera ilógica al contexto y al tiempo lo que debo hacer nunca consigo llevarme bien con nadie cuando todo el mundo va para arriba yo voy para el costado cuando todos caen yo asciendo como si elevarse fuera lo único posible cuando todo el mundo se detiene doy un paso más cuando todos corren me fumo tranquilamente un cigarrillo a veces parece que lo hiciera todo a propósito pero quiero explicar que esas conductas se me imponen con tal grado de grandeza que casi nunca puedo librarme de ser esa diferencia esa soledad cuando a nadie se le ocurre hacer el amor a mí se me ocurre cuando ella está a punto de morir porque hoy ya nadie se dará cuenta de su deseo yo le salvo la vida y casi siempre sin darme cuenta y ella tiene conmigo ahora el compromiso de recordarme con ternura y eso le hace feliz cuando tapo nada de su propia moral y el mundo la condena a esa parálisis yo soy el asesino que mata delante de sus ojos al demonio y con mi pen en erección permanente la llevo de la mano hacia la bondad en el propio centro de la bondad introduzco mi pen en su corazón mezclo con desesperación y alegría mi semen con su sangre y la increíble combinación estalla diamantes y pólvoras enamoradas y la energía del amor librada a su propia arbitrariedad la devuelve de nuevo al movimiento al lento caminar entre anapolas o bien rodeada de rufianes que enterados del milagro quieren gozar su goce este tipo de situación más complejo que todos los anteriores hace que la mujer no sólo quede agradecida y me recuerde con ternura sino que cree de verme la nueva vida que tiene con lo cual las cosas se complican hasta no saber dónde a partir del milagro ya será difícil no encontrarme a cada instante con ella tratando de devolverme el favor y nunca lo conseguirá terminará reprochándome que no le dejo devolverme el favor para tenerla sometida yo le explico que su sometimiento me sale muy caro y ella entonces dice que no la amo ay le recuerdo entre besos y sonrisas que ayer estaba muerta me contesta que no sea fanfarrón que al fin y al cabo la que estaba preparada para no morir era ella y que cualquier hombre hubiera podido lo que yo el silencio es para preguntarme en voz baja si su maldad es congénita o estoy otra vez metido sin saber en uno de sus feroces juegos de amor intentaré saber de qué se trata la próxima grosería que me diga y le pegaré ella se había dado cuenta de algo y ya que en lugar de hablar se tiró al suelo y llorando se cogía de mis pantalones y parecía que los rompería frente al peligro que eso significaba me los quité ella se abrazó a mis piernas con fuerza y me hizo caer de espaldas al suelo con algo de mala suerte ya que di mi cabeza con el borde de la cama haciéndome una pequeña herida mientras ella ahora sin decir palabra trataba de comerme el pene yo trataba de verificar con mi mano derecha el tamaño de la herida y mientras comprobaba se manchaban mis dedos de sangre fresca y yo me limpiaba la sangre en sus espaldas y el culo hasta donde llegara mi mano era incómodo metarle el dedo en el culo por lo tanto me contentaba en ese momento con pintarla de sangre y apretarle con furor siempre contenido porque soy un caballero sus nalgas a mí hacer el amor me gustaba más que discutir con ella pero sin embargo insistí y le dije te gusta hacer el amor conmigo y ella que ese día estaba horrible me contestó con vos vete a la mierda y se dio media vuelta y se quedó dormida yo esperé media hora y me la follé como Dios manda por la vagina y ella creyendo que era solo un sueño gozó como una loca y mientras se corría me dijo que me amaba a la mañana siguiente le dije que la noche anterior habíamos hecho el amor casi dormidos y que ella había gozado mucho y que yo también y ella me dijo que lo único que me faltaba que ya era lo último que ahora también la violaba aprovechándome de su sueño profundo después nos fuimos los dos a trabajar en el trabajo a ella le dijeron que estaba luminosa y a mí que estaba tranquilo a la noche cuando nos encontramos le dije que éramos dos farsantes que teníamos engañados a todos creyendo que nos amábamos profundamente y ella anonadada casi sin voz me dijo y que acaso no es cierto que me amas y enseguida agregó para que yo no tuviera tiempo de contestar o acaso que yo muera de vez en cuando es suficiente para pensar que yo no te amo pensé ir hasta la cocina a buscar un cuchillo y clavárselo en la panza después me detuvé en las posibles en los posibles gritos de dolor que ella pegaría y el escándalo que se produciría entre el vecindario y estos pensamientos me convencieron de que mejor era dejar la conversación para otro día encendí un cigarrillo y me serví una copa de vino de Málaga ella entró en el baño e hizo ruidos como de estar bañándose y lavándose la cabeza y poniéndose perfumes yo me fui desnudando lentamente mientras fumaba y saboreaba pequeños tragos de vino cuando ella volvió a la habitación lo hizo envuelta en una toalla de las grandes pero a pesar de todo la tapaba solamente desde la mitad de sus pechos hasta unos centímetros por debajo del coño yo estaba esperándola totalmente desnudo con el cigarrillo apagado entre los labios y leyendo los crímenes del amor de sale de cualquier manera ella estaba más excitante que yo cada movimiento en cualquier dirección hacía que la toalla moviéndose para un lado o para otro fuera dejando al descubierto para mi mirada una vez el culo otra vez el bello púbien sus piernas fuertes y torneadas cortadas a pique por la toalla se transformaban en dos puentes de luz te lavaste la cabeza le pregunté haciéndome el distraído y también el culo me contestó ella esta vez con una sonrisa ¿qué lees? la manera de matarte sin que me declara inculpable si serás hijo de puta me dijo ella y se recostó con suavidad a mi lado ¿quieres que te lea algunas páginas del libro? no contestó ella quiero que me leas un poema tuyo eso no me lo esperaba y balbucé un agradecimiento y me dispusé a leerle un poema cogí uno de mis libros publicados y comencé a buscar el poema ella al ver lo que yo estaba haciendo se levantó de un salto de la cama dejó caer la toalla que le tapaba la mitad del cuerpo y parada en el centro de la habitación con las tetas erguidas el pecho palpitante las piernas y los labios apenas entreabiertos parecía un ídolo de oro macizo me dijo cortante y agresiva no te pedí que me leyeras un poema publicado te dije que me leyeras un poema para mí un poema especial un poema que hable de mis encantos o bien de tu gran amor por mí a ver un poema para mí algo que puedas además de poseerme frente a mi cuerpo desnudo todo para vos yo con ella a cada rato me quería morir o la quería matar tiré el libro en el cual estaba tratando de encontrar un poema y la miré a los ojos después fui bajando mi vista por el centro de su cuerpo me detuve largamente en su cuello hasta que ella comenzó a temblar y se llevó apresuradamente sus dos manos a su garganta y al borde de la desesperación me gritó te dije un poema quiero un poema un poema para mí salté con mi vista a un punto medio equidistante entre sus dos tetas y al principio no veía nada comencé a girar mi cabeza de derecha a izquierda hasta ver perfectamente entre dos montañas de arena un valle de sal te partiré en mil pedazos le dije alucinado quiero que me leas un poema ella cada vez gritaba más fuerte seguramente hoy terminaran viniendo los vecinos para ver qué pasa un poema gritaba quiero que me recites un poema yo tratando de convencer al vecino de que no pasaba nada de que simplemente ella a veces sueña en voz alta y claro parece que la están matando pero no ocurre nada pensé furtivamente algunas frases te mataré te haré anicos cuerpo de arena y de sal tu hermosura me tiene encandilado tus tetas como dos soles que me enseguecen para siempre tu voz salvaje entre los soles canto de aguas marinas y topacios sangre sangrante murmullo lleno de porvenir tus piernas como sables hundiéndose en el mundo tus muslos como cántaros tu sexo como agua tu sexo como agua tu sexo como agua ella avergonzada ahora por lo del vecino me preguntó si me pasaba algo le dije que no que ahora estaba más tranquilo que estaba tratando de ver con todas mis fuerzas de decirle el poema que ella me pedía está bien dijo ella mientras se volvía a recostar en la cama a mi lado eso del poema podemos dejarlo para mañana pero me puedes decir en qué estabas pensando y yo le dije hubo una vez sobre la tierra un hombre que no podía más y sin embargo pero vos siempre hablando de vos mismo amor le dije apretándole el cuello con las dos manos y le besé la boca entreabierta y deje que mis manos perdieran la violencia contra su propio sexo ella no hacía otra cosa que llorar reírse gritar revolcarse como si revolcarse fuera un entretenimiento pidiéndome entre contorsiones y suspiros que no la deje sola que la perdone que la esclavice para siempre que la mate que la quiera aún poco más que la reviente en esos momentos separo un poco su cuerpo de mi cuerpo y enciendo un cigarrillo para que ella no piense que lo único que yo quiero de ella es garchármela le pregunto si quiere un vaso de agua y aparento estar muy inquieto por no poder crear un poema solo para su cuerpo ella en estos casos queda como mimosa con una excitación que se muere pero su dignidad le aconseja el camino del diálogo tranquilizador te dije que no importa que puede ser mañana yo hago como que no la escucho y me voy acercando lentamente a la máquina de escribir de camino hacia la máquina le acaricio los cabellos y apoyo delicadamente pero con firmeza su cara contra mis genitales ella tiembla yo enchufo la máquina y escribo lo siguiente bien amada esta noche te escribiré un poema y eso será el amor verás como tu carne antaño silenciosa canta más alto aún que tus propios sentidos verás como mis huesos se parten en tus brazos como mi sangre vuela para calmar tu ser verás te lo aseguro fuego por todos lados brasas ardientes estrellas luciérnagas feroces pequeños soles embrutecidos por el calor verás amor mi bien amada incendios fulgurantes cruces y pequeños caprichos pasajeros arderán en un poema de amor quiero decirte verás todo el infierno cataratas de fuego purificado torrentes de fuego amplios y abiertos como la pureza como si toda la carne fuera nuestra y todavía más seguramente le dije no te conformará del todo ella acurrucada vení mi amor deja de tonterías me estoy muriendo de frío estoy helada y si no habremos de morir hoy precisamente amor y si no habremos de morir hoy precisamente amor déjame besarte los labios hundir mis manos en tus tripas colgarme de tus tetas como del infernal columpio de mi niñez entre tus piernas déjame ser alado pez iluminado pez austral y si no habremos de morir hoy precisamente amor podríamos dar alguna vuelta por el jardín regar las rosas detenernos en reflejos del sol sobre los ojos de algún niño bailar podríamos apretarnos uno contra el otro para morir bailando hundiéndome en vagas en melodías y tu cuerpo tranquilizado por la música y altas vibraciones de tu sexo perdido entre tus jugos abierta la inmensidad de lo negro y si no habremos de morir hoy precisamente amor déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz déjame arrancar de tu cuello de cisne gemido animal yo querida te amo te amo pero hay algo sordido entre los pliegues de un corazón rendido hay algo oscuro de morir en el amar yo te amo te amo pero el alma se vacía de goce yo te amo te amo pero el goce se vacía de alma es como cuando por decir escribo un verso le pido nada a nadie y sin embargo hay hombres y pronombres hay cosas de la vida hay cosas la vida que se pierden es como cuando por las noches mirando las estrellas me pregunto que habrá en nosotros de esos soles lejanos que habrá en nosotros de esa vida que vida llevarán en ellos de nosotros y ahí soy recorrido por un fulgor algo de cielo algo de soles algo de lejanía yo te amo te amo pero en un pozo negro de vergüenza yo te amo te amo pero en un pozo negro de soledad un pozo negro donde la muerte todo lo fragmenta yo te amo te amo pero te amo en pedazos en hilachas en sobresaltados fantasmas de la noche tus ojos tu mirada querida son aquel color tu rabia por gozar tu desesperación aquellos suspiros yo te amo te amo pero me pierdo en mí soy un náufrago de mi propia ternura un ser que se quiebra antes de ser yo te amo te amo pero hoy querida enloqueció un amigo querido Luis Alcuser después de tu locura mil veces intenté cerrar mis manos alrededor del cuello de una diosa y no he podido mi corazón tiene sus límites entre mis manos se esconde siempre un verso apasionado cuando lo único que ambición es matarla la estrangulo en una frase breve entre guiones salpico su hermosura con puntos suspensivos me fascino entre signos para ganar su simpatía y después la mato con un punto no quiero decir con esto que a lo mejor algún día en la cama de algún hotel en alguna ciudad lejana y extranjera yo quiera en un olvido llevar mis deseos hasta lo profundo de su sangre con mis dedos perforar su garganta buscando antiguas perlas mecanismos en descomposición no digo eso tal vez la vida la vida la no vida el ser viviendo pero apenas el no ser siempre encallado en serlo los máximos agujeros todos en un círculo frente a mí quién sabe quién te dice que ese día no escriba mi último poema querido Luis Altúrse te dedico esta página por los gritos que nunca más escucharás cuando ella moría entre tus brazos pero no moría el goce era infinito yo lo sé quién no lo hubiera hecho yo vi como sus ojos se quedaban vacíos como su lengua caía en un rincón del cuarto yo vi como su grito se quedaron helados y la sonrisa la última sonrisa qué sonrisa vengan a ver al hipopótamo sangriento que mea contra los ojos de su amada vengan a ver ácidos y olores rancios de cuarteles para los ojos enamorados de mi amada semen contaminado con los peores males de este siglo para la vagina abierta sin par de mi amada muerta después el golpecito divino y ella se pone otra vez en movimiento Dios complaciente le perdonó la broma y ahí ciegos los dos totalmente ciegos nos besamos como cuando teníamos veinte años yo lo sé quién no lo hubiera hecho esos ojos abiertos como vacas abiertas como extraviadas lejanías ese mugido lento entorpecido sordo es mugido del alma es la simpleza abierta de un vacío algo se rompe entre las manos algo desaparece sin que por ello haya existido jamás abrumado por estos descubrimientos paso toda la noche despierto alejado de la cama donde mi amada espera más o menos dormida más o menos tranquilamente que la mate te extraño y te lo digo así sin sentimientos vanos te extraño y te lo digo así sin sentimientos vanos sin dudas sin ningún incendio fulgurante en mi boca sin rencores sin ilusiones pensadas para el futuro solo te extraño desde tu carne grabada en mi mirada cuerpo alelí delicado y sangrante sobre mis ojos desesperada tierra arrojada sin piedad al abismo extraño las tortuosas cadenas encarnadas en besos ruidos de tu boca entorbellinos sobre mi locura no llamo los recuerdos para llamar sonidos de tu voz llamo por tu garganta cegada por la hoz del silencio hueco imperturbable entre nosotros cuando era el amor extraños trozos extraños trozos de palabras arrancados trozos de piel leves jirones de antiguos llamados descuartizamientos tu boca en la montaña mi corazón sangrando en el vacío querida el jueves fue el día del homenaje artístico a las madres de plaza de mayo fueron cuatro horas de canciones y poemas casi una orgía sangrienta donde muerte y canción también eran el viento fuimos torturados y muertos varias veces en esas cuatro horas también nosotros matamos sin cesar yo como siempre me pasa en esos casos termine alucinado cuando volví a casa le dije a ella que el mundo es una mierda y que nosotros no habíamos entendido casi nada de la vida y que estábamos todos en verdad un poco locos ella trató de despertarse sin conseguirlo del todo y entre sueños dijo dos o tres veces viva Perón y Evita Montonera yo la sacudí suavemente y le dije no te hagas la dormida nena que te quiero decir que el mundo se hunde se desploma que ya que eran muy pocos en el mundo que ya estamos tan solos vení me dijo ella pone tu loca cabecita entre mis piernas no ves que tu mirada me hace temblar déjame nena quiero decirte que tengo la cabeza llena de personas muertas y descuartizadas mamas manos cortadas en el momento de pulsar una guitarra gargantas arrancadas en el momento de cantar pechos destrozados en el momento de dar de mamar te digo nena tengo la cabeza reventada de sangre y de pus niños asesinados a patadas antes de nacer hombres y mujeres muertos mutilados o inmensamente tristes a punto de morir ella mientras yo moría mil veces sin morir y lloraba como un maricón en los renglones anteriores había apoyado con cierta firmeza sus nalgas contra mi puís yo amaba esas nalgas ese culito de papá como tantas veces se lo había hecho nalgas abiertas sin escrúpulos y recordé que por ese culo yo había dado más de la mitad de mi vida pero justo en ese momento a mí la muerte me había helado el alma y se lo dije mi amor hoy treinta mil desaparecidos tironean de mi pija para abajo para los tuneles secretos para abajo querida para las tumbas secretas para abajo querida una caída te digo donde la muerte te hiela la sangre hoy los vi morir una vez más a todos tócame le dije para que no desconfiara en semejante cementerio querida el sexo no existe y ella me tocó suavemente primero con el dorso de la mano jugueteó con mi pelo pubiano casi hasta la risa o hasta la excitación después con la palma de la mano me acariciaba por debajo de los huevos haciendo llegar muy delicadamente sus dedos más finos y largos hasta mi pequeño culo cerrado por el terror y sin tocarme la pija directamente me la chupó y mientras su lengua se movía desesperadamente contra la muerte llegué a pensar que esta vez ella era la que tenía razón me dejé llevar por el ritmo que marcaba su lengua contra las heladas sombras de mi noche y comencé a moverme lentamente ella agradecida se abalanzó con su boca contra mi boca y me besó largamente después entre gemidos y llantos se apretaba fuertemente a mí y me decía también fue mi patria yo también estoy muerta ámame la abracé fuertemente y así nos quedamos dormidos a la mañana siguiente me levanté pensando en una gran clínica psiquiátrica con lugar para todo el mundo también para los muertos metido en un infierno trato de hacer llegar a algún poeta trato de hacer llegar a algún poeta estas palabras de mi fuego la cabeza está a punto de estallarme en sí misma los llantos de toda la humanidad se concentran hoy en mis manos el dolor perfecto de un billón de madre llorando a sus hijos muertos para siempre la tierra entera ensangrentada llorando desesperanzada por la violencia sin límites de sus hijos mi desesperación no tiene límites me dejo caer en los brazos de un tango y la caída llega hasta la tumba de mi padre aquí estoy padre he venido a develar los últimos secretos del ser de la poesía me recuesto a tu lado y soy esa ceniza gris que vuela entre mis versos camino de la verdad este cielo mío que padezco un cielo sin Dios sin paraíso sin retorno acontezco en tu ser como una antigua momia egipcia y me desvanezco entre olores de jazmines y anises palaciegos busco en tu nombre el recuerdo de alguna grandeza y me encuentro conmigo mismo en el centro de tu corazón toda historia que salía de tus labios era para sostener mi nombre en el espacio un hombre alto fuerte hermoso por esas cosas de la poesía todo el desierto estará en su mirada toda ciudad toda guerra se aferrará a su escritura para no morir este fin de siglo se escribirá un poema que tendrá que ser vivido durante dos mil años para comprender su esencia de futuro ha pasado la tarde y los gusanos piden su lugar en la tumba de mi padre beso por última vez los labios de mi padre cayéndose y con elegancia parto sin destino hacia tus brazos impresionante bravo soy el cantor le dije sonriente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podemos besarnos pisar fuerte la tierra volar más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es honesto sincero quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir vivir podíamos mil años yo seguir sería el cantor y usted mi canto querida soy el escribiente de mí suelo por las tardes tenderme sobre páginas blancas comienzo mi baile con contorsiones infinitas como de lanzas músicas totalmente perpendiculares a mi fortuita manera de amar corazones distorsionados por pasiones malavidas y crueldad pasiones exaltadas y antiguas se refugian en tu mirada son los dioses de la bondad y la tristeza en tu piel como si las serpientes bellas de la noche en el ejambre de la dicha en los encuentros nocturnos y la realización de algún deseo infantil y el olor a pan quemándose para que todos oliéramos a pan ahora una gran guerra se desencadena sobre las vertientes más claras del amor ahí precisamente donde la nieve es ella aunque no deje de besarla sus ojos se desploman llegan hasta mis pies sedientos casi sin mirada y para despedirme te recuerdo que nunca sé exactamente qué debo hacer estoy parado en el centro del habla cuando camino se mueven todos los sentidos cuando escribo nada es seguro de ser ni nuestro amor bravo hemos terminado la lectura así que la semana que viene empezamos con otro libro el próximo martes a las 23 horas en horario español en vivo y en directo de las páginas de facebook y después compartido en youtube en spotify y bueno importante pedir vuestra colaboración para comentar y para compartir estos vídeos porque si somos más podemos ser mejores eso eso claro eso lo sabemos así que bueno pasen feliz noche buena para que en este espacio les deseamos una feliz noche buena felices fiestas y el jueves nos encontramos también a las 11 de la noche porque estamos leyendo la 2001 noche de Miguel Oscar Menaza que nos estamos chutando con el director el escritor el poeta del grupo 0 Miguel Oscar Menaza así que aquí seguimos en este espacio alimentándonos bien para protegernos de los virus que hay por ahí y si somos menos también somos mejores hasta luego besitos chao chao adiós